Va a hacer su presentación, va a haber una rondita de preguntas, después yo les voy a mostrar algunos datos de ensayitos locales rápidamente y después al final va a venir la gente de la Dirección de Desarrollo Económico Local, no me sale, para contarnos algunos de los planes estos que presentaron el otro día, que hay algunas ayudas para el sector, como para que estén enterados por si a alguien le interesa hacer alguna presentación. Así que, os falto si querés, y recuerden que si quieren interrumpir para hacer alguna pregunta, aprovechemos que somos pocos y hacemos un diálogo más maravilloso. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? ¡Bárbaro! Bueno, hoy vamos a ver el tema del morfi de la planta. Para eso, para meternos en eso, ayúdenme a hacer un pequeño raconto del encuentro anterior, a ver qué cosas le quedaron. Vamos a armar 10 puntos y lo vamos a poner con una palabra cada uno para ver qué quedó, qué le llamó la atención, qué cosa le resultó notoria, con qué se quedaron. Una palabra, como somos 10 puntos más de 10, así que entre todos lo vamos a poder hacer. ¿Se acuerdan que hablamos de la parte física del sustrato, no? Así que bueno, a verlo al otro. Arrancamos una palabra, algo del encuentro anterior. Una cosa. Vayan pensando todos, ¿eh? Hay que manejar pocos sustratos en el... ¿En el bebéo? Pocos materiales, digamos. Pocos materiales. Bien. Habíamos dicho que no es que va a haber un sustrato con el menos materiales por especie, para nada. Lo vamos a tener que manejar con pocos materiales. Porque una de las cosas que hablamos ahí, por ejemplo, podría ser, qué sé yo, entre dos y tres materiales. ¿Por qué habíamos dicho? Porque por ahí, cuando le estamos agregando alguna propiedad, dos materiales agregan la misma propiedad. Si pongo una corteza de vino media gruesita y pongo perrita, las dos agregan la dirección. Entonces, ¿para qué vamos a poner dos? Pongamos una de las dos. Pongamos en otro caso, la que es más accesible, la que es más fácil, la que es más barata. ¿Esa de vino, en algún momento, no es materia orgánica? Sí, sí, sí. Todo eso es materia orgánica. Lo que pasa que es... ¿La perlita? La perlita no, es totalmente inorgánico. Lo que pasa es que esa materia orgánica, ya lo vamos a ver cuando veamos algo de compo que estábamos charlando con... con la obra de policía de alguna especial, más adelante, solo de compo. Esa materia orgánica, si no la tenemos estabilizada, se nos compone dentro de la maceta. Entonces, tenemos que tener todos esos recaudos. Alguno de los caminos para eso es compostarlo. Por eso, cuando hablamos de cortezas, y las cortezas en algún momento se pueden descomponer, entonces la necesitamos compostar. Así que, pocos materiales. Entonces decíamos, con pocos materiales, la mal puede llevar el sustrato cambiando las mezclas. Pero no poner muchos materiales, porque por ahí dos materiales agregan lo mismo. A ver, otro que me ayude con... Algo que hablamos en el contrato anterior. Para mí, lo que hay que ver es darle la ideación justa al sustrato. Bien. Hay... Creación. Decía, las raíces, le pongo así. Cuanto más raíces tenemos, vamos a desarrollar las raíces, y después, bueno, de ahí. Yo creo que ahí es donde más tenemos que apuntar. El tema de la ideación es muy importante, sobre todo porque acá la mayoría de todos los materiales que usamos en los estratos son materiales finos, basados en la tierra. Esa tierra le falta aire. Las raíces necesitan un sistema para vivir y para desarrollarlo. Y esto lo podríamos, si quieren, relacionar, que cuando más aireación va a tener, va a tener mejor drenaje. Necesitamos que drene la maceta, no que se nos quede todo el agua ahí saturada esa maceta. Sí. Tiene que drenar. Yo he visto, cuando he trabajado en el cárpulo, sin el macetar, llueve, vos lo la moves, y enseguida la planta responde porque la herida es un montón, y la planta empieza a tirar, o sea que hay que moverle mucho la tierra para que se oxigena. Exactamente. Y eso es lo mismo con el tema de las macetas. Buscar algunos materiales que sean más gruesos, esos materiales más gruesos, van a hacer que haya mayor aireación. Porque materiales más finitos, menor aireación. A ver, otra cosa más que alguno se acuerde de la anterior y que nos sirva para seguir resumiendo. Y eso va de la mano con la porosidad total también. Bien. Otra de las herramientas que vimos es la porosidad total. Porosidad, decíamos, materiales pesados, poca porosidad total. La esponjita, que la trajimos en la librerita, porque tiene muchos poros, no solo poros con aire, depende, después cuando la humedecíamos, tiene más ar, tiene más o menos agua. Pero la porosidad es muy importante porque decíamos una cosa que varias veces la repetí. Poros en la maceta es igual a vida. Poros es igual a vida. Ahí en esos poros es donde se va a desarrollar la vida. Porque ahí vamos a tener el agua, vamos a tener el oxígeno y vamos a tener lo que ahora, hoy vamos a hablar, que son los nutrientes. Pero están en los poros. No están en la parte sólida que uno ve, sino en los poros. Entonces, la porosidad es muy importante. ¿Y con qué la relacionamos del contenedor? Con la altura. Con la altura era la aireación. ¿Te acuerdas que cuando más alto, más largaba agua? Esto está relacionado al drenaje y acá a la altura. Acá era al volumen. O sea, cuando un mar, o sea, cuando... Vos tenés un sustento más feo, que es puta tierra, que está muy pesado, ponele una maceta más grande. Porque esa cantidad de poros va a estar en un volumen mayor. Por eso, en el campo la planta da un resultado, porque tiene todo un volumen para explorar. Pero una maceta está en los 3 litros, 4 litros, en el listo, donde las pongamos nosotros. Entonces, va a estar muy relacionado al volumen. Entonces, decíamos, si son sustratos muy pesados, que tienen, por ejemplo, baja porosidad total, porque son muy pesados, bueno, denle una maceta más grande. ¿Cuánto es lo que pueda? Denle una maceta más grande y que eso va a andar bien. Perfecto. Y lo que estaba relacionado con esto, que es la otra que vimos, que es la retención de agua. La capacidad de retener agua. La capacidad de retener agua. Necesitamos que retengan agua, porque acuérdense como la esponja, no es que el agua la retiene la maceta. No, no, la esponja no tiene maceta, y sin embargo sacaron la cantidad de agua que tenían. Porque es lo que retiene esa matriz del sustrato. Al contrario, le decíamos, tenemos que tener muchos maujeritos para que todo lo que sea, salga. Esa capacidad de retención de agua va a estar muy relacionada a los materiales. Materiales más finos retienen más el suelo, la turba, etc. Materiales más gruesos van a retener menos. La perlita, la corteza de pino, la pinocha. Pero lo que es más grueso va a retener menos. Y entonces esto va a estar directamente relacionado al riego. Siempre con sustrato, que son materiales más porosos, con más aireación y todo, tenemos que arreglar más. Por eso decimos, complicamos las cosas. Hay que arreglar más. Pero bueno, los resultados probablemente son mejores. A ver qué otra cosa nos acordamos del encuentro anterior. Vamos por la mitad. De alguna, cualquier cosa que se les ocurra ahora. Alguna palabra, alguna cosa que les llamó la atención. El drenaje, la maceta también. El drenaje. El tema de los agujeros. Muy importante. El drenaje, como decíamos, va a estar relacionado a los materiales gruesos, a la altura. Si no drena bien porque tiene muchas tierras en su trato, acuérdense, aumentenle la altura, como hacíamos con la esponja. ¿Se acuerdan? Cuando estaba bachatita, era para tipo, pedir bandeja moticleta. Cuando la poníamos alta, drenaba. La maceta pasa exactamente lo mismo. Pónganle maceta más alta, que va a drenar mejor. Y lo que vos decías, es muy importante los agujeros. Porque nosotros no vamos a retener el agua. El agua queda retenida adentro, en esa matriz. Entonces hay que hacerle todos los agujeros posibles. Y no solo los agujeros, sino lo que hablamos es que si le ponemos un nylon y el agujerito está abajo y la maceta arriba y pesada, o que usamos tierra, ¿por dónde va a drenar? Entonces, claro, necesitamos hacerle los agujeritos bien, ahí alrededor o abajo, ponerlo sobre algún tipo de malla para que dene más. Buenísimo. A ver, 6. ¿Qué otra cosa, palabra que podemos relacionar con lo que vimos? ¿Se falta todavía? A ver, pensemos, pensemos. ¿Viene que no seguimos hasta que no? A ver. La costra, bien, la costra superficial. Esa costra, que son un muguito, primero son algas, después hace un mugo, decíamos que no dependía que el grado era fino o grueso, sino que tiene que ver con el riego. Demasiada frecuencia de riego nos trae esa lámina y esa lámina después, cuando echamos, tira el agua para afuera. Fíjense que cuando ustedes riegan, en vez de entrar, repele el agua. Entonces, indudablemente, esa costra superficial tenemos que lograr que no se forme, manejando el riego. Siete, nos faltan tres. El color de las raíces. Bien. ¿Qué pasa con el color de las raíces? Decíamos, raíces, muchas, la mayor cantidad posible de raíces, que solo van a crecer gracias a la gran cantidad de polos. Porque los polos, decíamos, son vidas, donde está el agua, donde está el aire, y donde van a estar los nutrientes, que es lo que vamos a ver ahora. Las raíces no tienen que estar opacas, tienen que estar blancas, y vamos a ver siempre las puntitas. Entonces, tenemos que destapar y revisar. Y a su vez, que no solamente haya raíces acá, porque las raíces están donde les gusta. Entonces, hay veces que se van acá afuera, porque acá afuera es donde tienen más aire. Pero acá adentro no hay raíces. Y las raíces tienen que estar ahí adentro. Vamos a hacer una palabra que se llama las raíces tienen que estar tejiendo el sustrato. Porque en realidad uno lo va a ver así y parece toda una costura que las raíces están bien adentro. Nunca las raíces afuera. La casa de las raíces es del sustrato. Y si están afuera es porque algo no les gusta de adentro. Y las queremos adentro y que haya muchas. Pero les tenemos que arrastrar las condiciones, como decíamos. Si no le damos las cosas que necesitan se nos van ahí. Ahí yo jugaba con el tema de nuestras fungeles. Tenemos que... Porque si no... Chao. Ocho. Ya nos faltan dos. A ver... ¿Qué otra cosa nos quedó del encuentro anterior? Muy bien, ¿Van, eh? Espectacular. Vamos, no miren para el otro lado, eh. A ver, que se acuerde una palabra, algo que se acuerde. ¿Eh? Dale. Anímense. No seguimos, eh. A ver, dale. Ayudale. No se le ponga con el marco y después se descompone. Decíamos, y se compacta. Entonces, lo que vamos a poner acá es el tema de compost. ¿Por qué? Decíamos que... Yo usaba una palabra fuerte, ¿no? Y decía que cuando esos materiales orgánicos se descomponen adentro de la maceta es un vómito. Y eso le hace mucho mal a la planta. Eso lo tiene, lo tenemos que lograr afuera de la maceta y antes de ponerlo. Es mejor todos los estiércoles y todos esos materiales descomponerlos antes. Porque ahí adentro esos materiales, sobre todo, muy fríos, también los estiércoles, con algo del nitrógeno que tiene que le damos a la planta y la humedad, etcétera, se descomponen. Y por ahí nos está haciendo un problema. ¿Por qué está sacando los materiales de que no hay ahí para la planta? Exacto, porque lo está usando ahí. Entonces, dejemos todo este tipo de materiales que tenemos que hacer descomponerlo de afuera. Una manera es a través del compostado. Por eso dijimos que eso lo íbamos a ver específicamente. Bien, vamos por la nueve. Ya casi lo tenemos. Por ejemplo, cuando armamos un sustrato, un coco, digamos, que se le echa algo de unidad para acelerar la descomposición. Exactamente. ¿De ese nitrógeno queda algo después del sustrato que le aporta una planta? No, no. Todo eso es muy soluble. Con la próxima lluvia se va a empezar a lavar. Y eso vamos a ver ahora el tema de los fertilizantes porque por ahí tenemos algunos fertilizantes muy solubles pero que son para algunos momentos específicos. Porque si no, con el riego mismo se lavan. Y además son tan solubles que forman una salinidad adentro de la maceta que nos paga el crecimiento. Que nos paga el crecimiento. Ahí está la verdad tiene unos datos que después vamos a ver. Pero a ver, en ese caso seguimos hablando de compas. Así que nos faltan dos cosas más de la parte física. A ver, ¿hay correlación con la esponja que les quedó? El peso, el volumen. El peso, el volumen. Entonces, lo de la esponja es bueno porque junta todo. Junta la porosidad total, junta la capacidad de retener agua, junta los poros con aire y también muestra como aunque no tengas un envase, lo que retiene agua es lo que está ahí. Lo mismo les va a pasar a ustedes. Lo mismo les va a pasar a ustedes. Entonces, siempre pensemos en esponja los , les va a pasar un